Hola a todos, bienvenidos, soy TheGreatAlbert y vamos a poner verdes a esta gente de Epic Games porque me parece que han vuelto a hacer la cerdada otra vez del año. Todos hablábamos de skins exclusivas, todos hablamos de las skins temporada 1, nadie las tenía temporada 2. Supuestamente en cada pase de batalla que compramos conseguimos algo que no va a aparecer en la tienda. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Veis estas mascotas? ¿Veis estos iconos? Pues algún día saldrán como los remakes de Deriva, del señor Carroñero y todas estas, el Caballero Oscuro que está aquí. La nueva versión de Bailoteers de Fortnite, esta nueva versión de Skin, podemos verlo aquí todo, mejor, Alberto, de Joker, Yonder, El Viajero Eterno también. Es otro remake y para más colmo, hoy podemos encontrar en la taquilla, fijaos en esta mochila, ¿vale? Esta es Huesete. Yo quiero poner verde a Epic porque están haciendo un negocio del siglo en la temporada X. Temporada X de mierda. De mierda con respecto a las bonificaciones, desafíos, XP y todo esto. De hecho, la temporada ya dura solo tres meses. Y aquí tenemos a Huesete, una mascota que metieron, la primera que metieron para tener como mascota. Me confundo, le volvemos a dar y tenemos tres estilos. Huesete, Huesete y Huesete, ¿no? Pues hoy ha sido la flipada máxima, ¿eh? Cuando nos han metido esta exclusividad, se las han pasado por el tirín, por el tirín. Y la han puesto en la tienda. Han puesto a Huesete, que es Runer, fijaros el detalle, que solo lleva un pañuelo y un pasamontañas. Un pasamontañas como si dijéramos, claro, para comprarle una mochila a estos que llevan pasamontañas, ¿lo veis? A los de, ¿cómo se llaman, tío? Bombarderos, Velociraptor y a velocidad. Pues han metido a Guner, mascota. O sea, la mascota para comprar en la tienda. Cuando casi nadie la podía tener si no habías jugado esa temporada. Creo recordar la 4, la 5, no os recuerdo bien. Ponedmelo en los comentarios si veis esto, por favor. Así que aquí tenéis otra vez la cerdada del día de hoy. Ah, 14 de julio. O sea, 14 de agosto de 2019. Las mascotas en la tienda. O sea, que ¿cuándo no veremos aquí? Pues yo que sé, al Caballero Oscuro, por ejemplo, de la primera temporada. O qué veremos aquí, qué va a ser lo próximo. La sombrilla de la primera temporada. Vaya una mierda, tío. ¿Qué están haciendo en esta temporada? ¿Veis? Aquí están los eventos. Misiones, el evento que se va desbloqueando solo. Que creo que también nos han volado la esquina oculta. Porque aquí no vemos ninguna esquina oculta. Pone aquí este, este abajo del todo, por descubrir. Uno de uno. Será cuando hagamos todos estos. Una pantalla de carga de caca. Un estilo de... De la... Bailoteos de Fortnite. Y otro estilo del Caballero Este Maléfico. De los huevos. Pues sí, pues sí. Epic nos la está metiendo lo que viene siendo doblada. Porque ahora ya no hay desafíos diarios. Te viene esto. 2.000 K de XP. Pero y mis estrellas. Y mis estrellas diarias. De mi desafío diario. Mis 5 estrellas. Si serán 5 o 10. Para ello podéis ir subiendo aquí mi pase de batalla. Mi pase de batalla. Que arriba lo veis aquí. 6 de 10. Al lado de nivel 32. 6 estrellitas de barra de 10. Me faltan 4 para seguir hasta este icono. Y luego otras 10 para este. Otras 10 para este. Y así. Claro. Pero ahora las tienes que subir de nivel. Nivel 36. ¿Ves cómo soy? O sea que esto ha sido... Esto ha sido... Una cagada. Epic. Nos las estáis metiendo para que estemos todos los días aquí enchufados. Y los que no tenemos buena jugabilidad. Ni mucho tiempo para poder desbloquear con más tranquilidad como antes. Nos vamos a quedar sin el pase. Me parece a mí. Entero. Aparte que habéis metido aquí... Habéis metido aquí unos desafíos. Que son estos. ¿Dónde están? Los de sensatez. Que tenéis que hacer hasta el nivel 65. Que es este. Alcanzan los niveles 65 de temporada. Ahora estamos para conseguir a este. Hasta el nivel 40. De temporada. No del pase. Luego este gesto. Que es el nivel 45. Luego este traje. Para las balotas del Fortnite. Que es el nivel 50. Alcanzando el nivel 50 de la temporada. De la temporada. De aquí. De aquí. De esta pantalla. Nivel 36. ¿Veis? Perdón. Si le damos a R2. Alcanza el top. ¿Ves? Aquí sale sensatez. Lo desafíos de sensatez. Así que. O nos aplicamos el cuento. Y en el nivel de pase temporada de sensatez. Conseguimos. Subir hasta como mínimo. Que es este. Que sería este. El nivel 65. Hay que llegar al nivel 65. Y este. Que es hasta el 60. Yo voy chungo. Porque voy en el 36. Y estamos todavía. A 43 días. A mí no me salen las cuentas. ¿Veis? Este pase ha durado solo dos meses. Y aquí tenemos acumulado todo esto. Que veremos a ver si da tiempo en esta temporada. Ahí lo dejo chicos. Epic Game va a sacar todo en la tienda. Por lo que parece. Vamos a hacer dinerito. Que es lo que interesa. Y se acabó. Ya la exclusividad. Lo hicieron con Marshmallow. En el evento de Marshmallow. Está por aquí por mi canal. Hubo un concierto de Marshmallow. Ese día en la tienda. Estuvo la skin de Marshmallow. Únicamente ese día. Y en la World Cup. Y en la World Cup. Hace unas semanas. O cosa de. Tres semanas. En la World Cup. En los mundiales. Primeros de. Oficiales de Fortnite. Este mes de agosto. Pa pam pam. Han metido la skin de Marshmallow. Han metido la skin de Marshmallow. Porque Marshmallow jugó con Ninja. Ahí lo dejo. Yo creo que esto se está perdiendo un poco el concepto de. De lo que era antes. OG for Knitters. Hasta pronto. Dejar un like. Suscríbanse. Gracias.